De 60 a 2014 48 líneas Impecable Como nueva, corte por sección Las ruedas estas están todas nuevas Así que se las pusieron porque el año anterior se quedó con las otras ruedas Todavía se le ven las rayas ahí La pintura está excelente, bueno es fatal como nueva Un besito también Un poquito de juego acá El chasis modelo nuevo ya, no tiene problema No está partido Una doble rueda esta Una llanta venida El chasis todo distinto es Mucho más reforzado y nada que ver con el diferente totalmente Acá atrás también está reforzado Un plan de la Hay una Tanta Una vez que se los Escupera La temperatura Un impresor hidráulico 47 tiene esta Un impresor hidráulico